Cameteros, hoy volvimos a sentir emoción. Hoy, en un mismo campo de juego, Lionel Messi y Cristiano Ronaldo volvieron a enfrentarse. Y puede que este sea el partido para terminar una era. La rivalidad de Messi y CR7 llegó al mundo para cambiar el fútbol. Ellos dos fueron los arquitectos de las bases del fútbol actual. Ellos dos marcaron al fútbol, un antes y un después. Y hoy nuevamente se encontraron, ya sin los colores del Barcelona y el Real Madrid. Ahora con la camiseta del PSG, el Riyad All-Star. En un amistoso que nos recuerda cómo fueron aquellos años gloriosos. Un partido que nos recordó épicos momentos. El primer tiempo comenzó con toda la emoción desde el túnel. Ver a Cristiano abrazarse con Ramos. Las sonrisas de dos leyendas reencontrándose. Ver a Messi listo para enfrentar al bicho. Desde ahí, ya los recuerdos nos llenaban de nostalgia y emoción. Y en cuanto sonó el silbatazo, solo tuvieron que pasar tres minutos para ver la magia. Cada que Leo tocaba la bola, el estadio se volvía loco. Y así de rápido, Lionel Messi anotó el primer gol con un pase espectacular de Neymar. Golazo que nos llenó de emoción. Sin embargo, Cristiano Ronaldo no se quedaría así. Y buscando anotar, recibió un fuerte golpe por parte de Keylor Navas. La parte que nos confundió a todos ahora. Ver a CR7 contra Keylor y Ramos y penal. Cristiano, aún con la cara dolorida y roja del golpe, se perfiló para tirarlo y gol. Tremendo cobro del bicho. Pero por si eso no fuera suficiente, el PSG le metió más emoción. Pues al 39, Juan Bernat quiso parar el gol del desempate. Y terminó siendo expulsado por tarjeta roja. Un amistoso que ya estaba 10 contra 11. Marquinhos logró dar nuevamente la ventaja al París. Un gol tranquilito. Pero el partido continuaba. Llegamos al minuto 45 más 1. Y cuando parecía que el descanso llegaba con ventaja para los parisinos. En el Reifat Stadium se escuchó nuevamente el suuuu golazo de Cristiano. Se lo inventó él solo. Primero le ganó un remate a su gran socio Sergio Ramos. Y en una autoasistencia. Cuando el balón rebotó en el poste, Ramos abanicó. Y el comandante remató de nuevo. Puro ímpetu el del bicho. El partido se fue al descanso con empate 2-2. Así terminaron los primeros 45 minutos. Que nos pusieron a pensar. ¿A dónde se fue el tiempo? Parece que era ayer cuando disfrutábamos de esos épicos duelos de Barcelona contra Madrid. Donde cada semana nos ponían a soñar con esa rivalidad. Hoy sale una lágrima de recordar aquella época. Este partido representa el fin de una era. Existen grandes jugadores como Haaland, Mbappé, Pedri, Vini y más. Pero la rivalidad Cristiano-Messi será algo irrepetible. El balón volvió a rodar en el Estadio del Rey. Y Sergio Ramos al minuto 53 recordó sus mejores momentos de goleador. Pues tras un jugadón espectacular de Mbappé, logró anotar el 3-2. Aunque el equipo Riyad no se rindió. Y Juan Hyunso volvió a empatar el marcador. Sacrificando hasta el físico para que el balón toque la red. Llegó la marca del minuto 60. Y un remate de Messi pegó en la mano de un rival. Y claro, penal. Mbappé había buscado gol y no se le daba. Pero este era su momento. Cobró desde los 11 pasos de manera magnífica. Y de nuevo dio la victoria a los parisinos. Cristiano Ronaldo, Messi, Neymar y Mbappé salieron de cambio pasando este gol. La gente en el estadio no podía creer que sacaran a los ídolos. Pero por el juegazo que nos dieron, no cabían más que aplausos. El partido continuó sin leyendas. Eqitique anotó al 78. Y el equipo de Riyad no se rindió metiendo gol al 94. Para un partido que terminó 4-5. Pero nos dio la oportunidad de ver algo que todos extrañábamos. Un Messi contra Cristiano Ronaldo. Por la que podría ser la última vez. Claro que esperamos que se vuelvan a encontrar. Esperamos un nuevo partido. Y el fútbol puede ser tan bueno como para darnos un partido más. Pero hasta el momento no hay nada. Hasta este momento, este es el último baile de estas dos leyendas que cambiaron por completo. La historia del deporte más bonito del mundo. Hoy se mueren las comparaciones. Hoy solo queremos disfrutar. Y si queda alguna duda, recordar que entre estos dos fenómenos no hay nada más que una sana rivalidad. Donde la calidad de uno ayudó a empujar al otro. Y que sin esa competencia no hubiéramos tenido la mejor versión de estos dos extraterrestres del fútbol. Fue una etapa muy hermosa creo que para nosotros, como para la gente también. Que lo disfrutó muchísimo y es un lindo recuerdo que va a quedar para la historia del fútbol creo. Es como un compañero. Es un hombre que realmente respeto. De la manera que siempre hablas de mí. Toca dar las gracias por haber tenido esta rivalidad en nuestras vidas. Y hoy agradecer también porque este podría haber sido el último duelo. Fue también algo épico. Gracias Cristiano. Gracias Leo. Ustedes nos hicieron enamorarnos del fútbol.